¿Dónde está la pata, puyol? ¿Dónde está el dinero, puyol? ¿Cómo cuentan los vivientes? El honorable de Doendor, puyol. Vaya familia la del honorable, la que atricaba las comisiones. Una familia que honorablemente se iba quedando con el tres percé. Está diciendo que esta gran fortuna fue de su padre de quien la heredó. Cuando la hermana lo leyó en la presa, no ve a la pobre en la que le entró. ¡A ladrón! La que la apuntó. ¿Dónde está la pata, puyol? ¿Dónde está el dinero, puyol? ¿Cómo cuentan los vivientes? El honorable de Doendor, puyol. Te ha dicho que está falto de memoria, han agitado que lo interrogó. Será memoria porque de cabeza, viento en pasado que va a ser gaseo. Todas las cuentas que tiene en Suiza, en cuanto pueda va a descogelar. Y como rompa la cadera del frío, esos vivientes ya no valen nada. ¡Que no valen nada! ¡Tráenlo pa' acá! ¿Dónde está la pata, puyol? ¿Dónde está el dinero, puyol? ¿Cómo cuentan los vivientes? El honorable de Doendor, puyol. Una familia que es muy religiosa, es muy creyente, muy tradicional. Y los hermanos que bien se llevaban, todo lo que ellos se podían llevar. Todos los domingos cuando van a misa, llega la hora de la comunión. Dicen en nombre del padre y del hijo, vamos a llevar otro bogollón. ¿Cogollón? ¡No! ¡Otro bogollón! ¿Dónde está la pata, puyol? ¿Dónde está el dinero, puyol? ¿Cómo cuentan los vivientes? El honorable de Doendor, puyol. Ha declarado que a sus siete hijos, lo han tratado todos por igual. Por eso cada uno tiene una cuenta, en un leal no para hizo fiscal. Y la señora Marta Ferrusola, otro buen taco tiene en Panamá. Pero ella ha dicho que eso no se toca, que sea el dinero pa' mamá namá. ¡No!